En el departamento de Santa Ana, el Tribunal Supremo Electoral habilitó 115 centros de votación, de los cuales 109 son centros educativos. Esos mismos se mantienen para la segunda vuelta. Correcto, ya los centros de votación se mantienen los que mantuvimos en la primera ronda y hoy en la segunda vuelta pues siguen siendo los mismos centros. Ya estamos listos para mantenerlos ya preparados. Estamos el día de mañana, recibimos los centros ya de parte de los directores, nos los entrega y ya el día sábado iniciamos los procesos de adecuación para estar preparados para el día domingo. Los centros escolares serán entregados al Tribunal Supremo Electoral este viernes, para que el sábado se inicie con el proceso de adecuación. En la primera vuelta, el ente colegiado no presentó impase alguno con el Ministerio de Educación. Hasta el momento, con la primera vuelta no hemos tenido ningún inconveniente con los directores. El Ministerio de Educación ha estado muy dispuesto apoyándonos y los directores y directoras de los centros educativos pues han estado en la buena disposición de apoyarnos. Hay excepción ahora, en la segunda vuelta que sí vamos a tener como algún contratiempo en unas escuelitas como son en el río Zarco, en el Kinder, porque la tercera etapa no tiene agua. Estamos haciendo ya las conexiones con ANDA para que nos faciliten unas pipas para ese día atender el centro. En la José Arnoldo Cermeño, una escuela que ha tenido problemas, no hay baños sanitarios y nosotros ya estamos viendo el tema de mandar baños portátiles al lugar. La logística para la entrega de material electoral no presenta inconveniente. El plan ejecutado continúa de acuerdo a lo establecido. Material electoral, los paquetes electorales, a partir de este día la Junta Electoral Departamental los está enviando a los diferentes municipios y el día de mañana inician todas las juntas electorales municipales su despacho hacia los diferentes centros educativos y el día domingo por la madrugada se van a entregar los paquetes a los centros abiertos. El ente electoral en Santa Ana se encuentra listo con implementos necesarios como el cartón corrugado para instalar los anaqueles. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas. ATV Noticias.